Continuamos con su programa tierno y contundente Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV Nuestro canal de Youtube Dale like, comparte entre amigas y amigos Y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal Ayúdenos a crecer También nos pueden seguir a través de Instagram José Manuel Mesa rayita abajo Rafi, otro partido que en el día de ayer proclamó su candidato es el BIS Bloque Institucional Socialista BIS El BIS, exacto Es el de Francisco Peña Guava ¿Y a quién proclamó? Proclamó al doctor Leonel Fernández Ah, el próximo presidente de la República Al doctor Leonel Fernández Vamos a ver qué dice Peña Guava y qué dijo Leonel Adelante Humberto El bloque institucional social de nombre En su décima septa asamblea ordinaria y por tercera ocasión presenta a la consideración de todos los delegados aquí presente la aprobación para que llevemos como candidato presidencial vuelvo y repito por tercera vez a nuestro candidato de amigo el doctor Leonel Fernández ¡Aplausos! 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 La nevera vacía, la estufa tapada, aquí yo ya diqué, que ya se puede mostrar, la gente está en el grito, donde quieren que van, y ahí está, la gente está en el grito, donde quieren que van, y ahí está. La nevera vacía, la estufa tapada, aquí yo ya diqué, que ya se puede mostrar, la gente está en el grito, donde quieren que van, y ahí está. Bien, esa actividad, la presentación que hizo, Peña Guava, lo dice todo, ahí no hay gobierno, ahí no hay Estado, ahí se puede hablar de sentimiento peñagomista, ¿entiendes? Ahí está el hijo de Peña Gómez. Ahí sí se puede. Y es tan así, Rafi, que tú no escuchas a Francisco Peña Guava hablar de sentimiento peñagomista. No, no lo utiliza su padre. Evidentemente, que en un escenario como ese, no hay que utilizarlo, eso se deja ver solo. Exactamente. A diferencia... Los hechos hablan más que mil palabras. Que mil palabras. A diferencia del comerciante político Radamé Zorrilla Osuna. Sin embargo, el hijo sí puede, pero no le quiere sacar partido a lo de su padre, Mesa, que es el doctor José Francisco Peña Gómez, donde en ese acto se pone de manifiesto los verdaderos sentimientos de sí, la familia Peña Gómez. Otra persona que habló en esa actividad fue el doctor Lionel Fernández. Lionel Fernández, pues, presidente de la Fuerza del Pueblo y ya candidato presidencial del bloque socialdemócrata, cuyo presidente lo es Peña Guava, dijo, el presidente de la Fuerza del Pueblo, acusó al gobierno del PRM de gobernar solo para los ricos. Eso es verdad. Olvidando los orígenes históricos de ese partido. Eso es toda verdad. Uno consideraría que, estando la corriente del PRD, hoy PRM, en el poder, habría hecho un mayor reconocimiento de la estructura histórica de José Francisco Peña Gómez. Pero este gobierno del PRM se ha olvidado de la figura de José Francisco Peña Gómez. Aseguró que el partido de gobierno se ha olvidado de Peña Gómez por una razón fundamental, porque este gobierno no cree en los valores, en las convicciones que llevaron a la lucha democrática de Peña Gómez. Peña Gómez siempre fue un líder de los pobres en la República Dominicana, pero este es un gobierno de los ricos y por esa razón se olvidan del nombre de José Francisco Peña Gómez, agregó Leónel Fernández. Dice Leónel, que cuando el PLD fue gobierno, ahí está el puente Juan Bosch, ahí está la ciudad Juan Bosch, y que hay varias edificaciones que llevan el nombre de Juan Bosch, lo que significa que el PLD no olvidó el legado ni el sentimiento de Juan Bosch. En cambio, Rafi, ¿tú has escuchado que este gobierno ha inaugurado una obra de importancia con el nombre de Peña Gómez? No, no. ¿De qué sentimiento peñagomista entonces me pueden hablar a mí? Eso es una expresión, Mesa, un decir de la demagogia que envuelve a los políticos. Eso es, más de ahí no pasa, más de ahí no pasa, y es una pena que llegue así, pero los políticos, la gran mayoría, Mesa, debe entender, aceptar y darse cuenta que la población de hoy día no es la población cuando el presidente Balaguer, por decirte, que como dice la fundita, que si o qué, no, mira lo que pasó en los cacerolazos, mira lo que pasó allá en la Plaza de la Bandera, ya la gente, Mesa, está concientizada y los políticos deben darse cuenta su accionar. Así es. Mira, dos noticias tristes, Rafi. Una ocurrida en Lo Cacao de San Cristóbal, una niña de ocho años, es violada por un malvado, y en Santo Domingo Oeste, que es mi municipio, una ciudadana, su pareja, la mata como un puñetazo. Dios mío, padre, Dios. Mira, Mesa, yo soy de las personas que en los medios de comunicación, digo, que el que viole un niño o una niña debe quedarse para siempre en la cárcel. Mira, hablábamos allá en el superpoder día pasado, tú recuerdas, de que el estado de la Florida aprobó la pena de muerte para los violadores de niñas y niños. Eso debería pasar en este país. Y la sociedad tiene que enfrentar a estos delincuentes en el mismo terreno que ellos hacen sus fechorías. Desgraciarle la vida a una niña o a un niño con estos tipos, que no pueden estar en las calles, no deben de estar en las calles, Mesa. ¿Qué va a pasar con esa niña ya? Ya, Mesa. No va a tener ánimo ni deseo casi hasta de vivir, mucho menos de crear una familia, Mesa. No, pero la mató. La violó y la mató. Entonces ese tipo hay que trancarlo, Mesa, y darle comida durante años. No, eso es exterminarlo de una niña mismo, te digo. Y en Santo Domingo Oeste, un malvado de un trompón le quita la vida a la esposa. Vamos a ver si en la cárcel él tendrá valor para hacerle eso. De un trompón. Vamos a ver si en la cárcel, guapo, tú le vas a hacer eso a los presos. Pero hay una situación, Rafi, y es que la desesperanza como que se ha apoderado de la familia en la República Dominicana. La gente como que no tiene esperanza. Es correcto. La gente busca salud, no la encuentra. Busca transporte, no lo tiene. Así es. Busca servicio, tampoco lo tiene. Busca, abre la llave de su casa, no llega el agua. Ve la factura eléctrica, apagone y muy alta la factura eléctrica. Entonces, es como que si la desesperanza se ha apoderado de los seres humanos y lo está llevando a cometer diablura. Eso es cierto, Mesa, toda esta descomposición social que hay en nuestra sociedad es producto de una gran cadena unida por todos estos eslabones negativos que conlleva a que eso, la sociedad, esté así porque no hay agua, no hay luz. Pensa, un plátano 40 pesos, uno solo, que parece guineo. Imagínate cuánto debe gastar una familia de cinco personas. Es increíble porque tú te comes tres platanitos de eso. ¿Eh? Sin problema. Entonces, lo que era más de los tres almuerzos, lo que era lo más económico que hay que usar, los víveres y eso, como decimos, ahora está saliendo más cara que la misma comida del mediodía, Mesa. ¿Y hasta cuándo? Un país que produce moca en Barahona, donde quiera se produce plátano aquí. Entonces, yo no sé, como decimos, el presidente tiene ojos y no está viendo, tiene oído y no está escuchando. Presidente, presidente, chequé bien, porque esa ñoña yo creo que usted no se la va a seguir poniendo. Y entonces, esto limpia saco. Sí, claro. Esto limpia saco. Se va en primera vuelta. Me acepto. Usted tiene un 58% y el presidente se lo cree. Claro, eso le pasó a Danilo Medina. El presidente dice que lo está haciendo de maravilla. Claro. Que lo está haciendo bien. Que ellos le dicen eso. Porque lo que escucha en los oídos es que usted está bien, usted está bien, usted está bien, usted está bien. Que se va en primera vuelta. Y entonces, él se está creyendo en su propia móvil de que está bien. Se va en primera vuelta. Cuando el país se lo está llevando quien lo trajo. Se va en primera vuelta. ¿Ustedes creen que es fácil lo que está viviendo este país? No, me sé. ¿Tú has visitado un hospital en estos días con el dengue? Ay, Dios. ¿Vaya a un hospital o a una clínica? Todos están llenos. ¿Para que usted vea? Todos, me sé. No, ya al presidente le dijeron que hasta estaba bajando el dengue. Y él lo dijo. Que el dengue estaba bajando. Porque mesas llegan al extremo hasta de poner a hablar mentira al presidente. Lo ponen a hablar. Pero él se cree sus mentiras. Porque el presidente fácilmente es el hombre más informado. No, él lo es. Y con facilidad se entera de todo lo que está pasando en el país. Lo que pasa es que él tiene que quitarse ese traje. ¿Qué tiene? Él es presidente, no candidato, solo. Y a un presidente no se le espera. Un presidente resuelve. Claro, exacto. Porque a usted no se le puede esperar. No. Usted es el presidente de la república. Y como presidente de la república, usted tiene que dar respuesta a este país. Así es. Pero si le estamos hablando a Morrison. De que hay un problema con la factura. Y que la factura está muy cara. Y que hay apagones. Entonces, ¿cuál es el deber del gobierno? Verificar. Verificar la denuncia. Verificar la denuncia. Y corresponder a eso. No, pero hay un gerente de Norte que denunció un fraude de 1.450 millones de pesos. Al de Santiago. Al de Santiago. Sí, sí. ¿Qué han hecho? Yo creo que lo cancelaron a ese señor. ¿Qué han hecho? ¿Eh? No han hecho nada. El charlatán. O sea, 1.400 millones de pesos. Sí. Es como si nada. ¿Por qué? Porque no son de Luis. No son del gobierno. Luis tiene sus recursos bien guardados en paraísos fiscales. Esos son del Estado. Con eso se resuelve el problema del hospital Darío Contreras. Exacto. Y queda dinero mucho. Hay que darle seguimiento a esa noticia que tú también la dijiste allá. Del hospital Moscoso. Claro. Del Darío, perdón. Del Darío. Ocho quirófanos bañados. Porque una situación interna le está afectando a los pacientes. Así es. Entre el señor Mario Lama y el director de ese hospital. Lo sé de fuente fidedigna. De fuente fidedigna. Tengo la información. Tú siempre dices cosas que son reales. Es difícil desmentirte a ti. Rafi, hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos a hacer este programa. Siempre a tu orden, hermano. Y la gente está en casa y ya se fue informado. Sí, así es. Este programa va a marcar el antes y el después en la noche. Éxitos. Sin lugar a dudas. Éxitos como siempre en todos tus proyectos, hermano. Y cuenta conmigo. Salud. Buenas noches. Y que termine de pasar tus felicitaciones bien. Tú sabes que a esta edad ya es semana de aniversario. Ah, oh. Mes de aniversario. ¿Cómo? Ah, por la sigue. Lo que significa que los regalos pueden todavía llegar. Sí. Que se esperan con... ¿Oíste, Joel? Señores, gracias por sintonizarnos. Agradecido de Dios porque nos ha permitido, pues, involucrarnos en un reto más. De verdad que sí. Espero que el Señor nos dé la sabiduría, la fuerza, el entendimiento para sobrellevar este proyecto. Así es. No es fácil, es difícil, pero no hay nada en la vida que sea fácil. Así es. El hecho de haber nacido fue difícil. Así es. Así que el reto hay que asumirlo. Así es. Y nosotros estamos en disposición de asumir el reto. A ustedes, para que mañana, ya ahorita martes, nueva vez, estén en sintonía con este subprograma tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye, bye. Bye.